A ver, ¿con qué jalar valen ahora? Sería una historia media rara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el cementerio es un lugar ideal para mi cameo a lo Hitchcock. Sería una estatua. Ese cameo sale muy caro. ¡¿Cómo puedes ponerle precio al arte?! WTF Me pusieron una camisa, güey Entonces es el güey que está narrando la historia, ¿no? ¡Vamos! Cuando me imagino veo pequeñas escenas románticas por todo el cementerio ¿Qué tiene de romántico un cementerio? ¡Está claro, joder! ¡Está en nuestro cerebro de reptil! Al ver muerte pensamos en crear vida ¿Y cómo la creamos? ¡Follando! Esta es media cara ¿Tiene que ver? ¿Ningún director quiere trabajar con él? Aquí la pregunta amigo ¿Ubería ser una película de él? He visto muchas películas Chafas que le digo yo chasis De hecho ahorita me acabo de encontrar El equivalente de Mulan por así decirlo Pero indie es como si quisieras ver un tipo de la tripa de 300 versión y así del bollywood algunos tan chidos pero si se ve que está bien sobreactual vamos a decir las apropiadas pero se pasa está chafa a disfrutarle pero y luego conociendo los que ponen como 800 canciones por película me ha aventado este películas buenas de esos güeyes hay un robot para empezar duran como tres putas horas y tienen canciones a lo baboso estamos hablando que de esas tres putas horas unos 40 o 45 minutos de canciones tan chidas tan raras tan chidas pero tan raras el boca que onda explosivos y con luz me suena y este no se supone que voy a estar en una fiesta pero te voy a pasar el trailer para que la cheque y este y se ve chafísimas más no poder pero chafa disfrutable luego hay bégimos que son zombies enormes estupen billy si tienen brazos enormes como mi agente zombies billy y y y y y y y y Que chingados es esto wey Ahí viene Es que ya lo habías matado Como una especie de Charger o algo así No lo mataste 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 Ahí se ve que tienes que esperar en la jorda Ahí se ve que tienes que esperar en la jorda Sí, sí Hay una parte genial En la que Julieta recuerda que escondió cerca Una cosa importante para ella Y usa su gancho para cogerla ¿Un gancho? ¿Por qué? Porque los ganchos siempre le dan un plus a todo Ok Ahora vemos los puestos de mutación El pringue que reanima a los muertos Lo creó una corporación malvada Mola, ¿eh? En mi opinión esas tonterías de relleno Estropean lo que sería una historia de dos personas Solo quiero añadir más viento y marea A la idea de los amantes contra viento y marea No 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 Ah, me tira. Wait, wait. Wait, wait. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te estoy cubriendo? ¿Interactúa con esa cosa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que tienes que venir para acá, amigo, no me deja interactuando. Julieta salva a Romeo y algo peor que la no muerte. Abre el ataúd y ¡pah! ¡Nos hacemos un samadach! Romeo es una mezcla de todos los monstruos posibles. Es más feo que un pie, pero al final el amor triunfa. Esa historia parece sacada de la mente de un cuarentón virgen. Oye, seré muchas cosas, pero de virgen nada, ¡y cuarentón menos! Lo que pasa es que no me meto tanto botox como tú. Anda, ha venido seguridad. ¡Ah! ¡Estaba a punto de irme, capullo! Creo que nadie le va a producir su película. No, con esos guiones tan raros. Llegó acá, se supone que estaba en una fiesta y andaba aquí en el stream y le dije, que no se supone que estás en una fiesta, nada más que me distraje con los zombies y ya después me mataron. Y le iba a decir, ten cuidado que no te cachen y ya no, ya no está viendo, güey. Y así como que... No, espero que no esté como princesita. Uy, me dijo que, güey, por el apieto. Puso que ok más tarde mínimo a las nueve, dice. Después de acción al uso, ya no se llevan. Es lo que puso en el grupo. Fuera de mi yate. Deberíamos crear una marca que junte pelis, libros, musicales, ropa, enjuague bucal y lo que se te ocurra de una forma alucinante. Los seguratas vienen en un minuto. No necesito más. Se trata del universo cinematográfico de Guy Marvel y empieza con una peli. Imagínatelo. Corre el año dos mil ochenta. El mundo que conocemos ha sido infestado por los muertos vivientes. La civilización ha ascendido al cielo porque en la tierra solo hay muerte y destrucción. Los supervivientes libran una nueva guerra. La milicia, que son los buenos, y los buitres, una banda callejera. No, una banda de los tejados. Y se disputan el nuevo mundo. Celes, tierra. El conflicto entre las dos facciones se intensifica. Los cadáveres se multiplican, lo que alimenta y fortalece más a la población zombie. La única forma de tener un futuro es firmando la paz. ¿Llegarán a un acuerdo los dos bandos o atacarán los zombies? Bueno, a mi es interesante eso, eh. Ya estás cayendo. Ya estás cayendo. Ya estás cayendo. No, no, ya te está convenciendo. A mi es interesante eso de que ahora todo el mundo vivía en los cielos, ¿no? Son puras parollas de dos, tres películas combinadas con otros juegos que han sacado, wey. Ya sé, wey. Ya sé, wey. Están esperando cosas de ese cabrón. Oye, pinto Scorpion, funciona chido. A mi me dieron una meta volviendo a ese, wey. El héroe debe luchar contra un millón de zombies. Un millón? Mientras el helicóptero da la vuelta? ¡Sí! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Cállalo! ¡Vamos a alcanzar! ¡Gracias! ¿Qué arma agarras, amigo? Un salador de... Un salador de 15 milímetros Si he captado la imagen bien Eso es pura casquería ¿Qué quieres decir aquí? ¿Me lo explicas? Quiero decir ¡Eh! Gracias por pagar la entrada Flipad con la peli Y olvidad vuestra patética vida Durante dos horas Muy bien Ya hay zombies para aburrir ¿Y ahora? Me gusta más esta creación ¿Y si lanzas un mensaje sobre las armas? ¡Claro! Mi mensaje es que nunca antes había molado Tanto acribillar zombies en una película ¡Marchando a una de zombies calentitos! ¡Vamos a animar esto un poco! ¡Joder! ¡Añade un par de zombies aquí! ¡Y ahora entran los caminantes! ¡Joder! ¡¿Los de Walking Dead pueden denunciar los putos pica pleitos? ¡Nos tienen con las manos atadas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Para, manisones! ¡Para! ¿Qué se ve este cómido? ¡Te golpea y no se ha terminado! ¡Ajá! Supongo que aquí sucederá algo ¡Boom! ¡Mostias! Y después de eso, el helicóptero aterriza ¡No, no, aún no! ¡No puedo aterrizar! ¡El radar detecta algo acercándose hacia ti! El radar detecta alguna tierra ¡Entonces cuando parece que la cosa no puede empeorar! ¡Por los conductos de aire salen calcayudas! ¡Pues son de esos pinches ositos feos! ¡Pues son de esos pinches ositos feos! ¡Cambio climático! ¡No, no, 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 no! Lo que hago es preparar el terreno para la tercera entrega ¡El ataque del rey Carcayú! ¡Ja, ja! Y quiero efectos pirotécnicos en la escena Así que le daremos al héroe un lanzallamas Y montaremos una barbacoa a la americana Vale Nos cargamos a los carcayúes y el helicóptero aterriza, ¿no? ¡Mierda! ¡Se acercan más enemigos! ¿En serio? ¿Más? ¡Son los buitres! ¡La banda de los tejados! ¡Como no hay zombies! ¡Ahora culpan a nuestro héroe de la masacre! ¡Él mató a los nuestros! ¡A por él! ¡Matad al elegido! Perdona, ¿cómo? Mira, mira ¡Nuestro héroe es el elegido! Lo explicaremos en la sexta entrega La guerra civil de los elegidos Primera parte ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Entonces nuestro héroe vuela rumbo a la secuela! ¿Vas a dejar un final abierto? ¡Porque habrá más! ¡El universo cinematográfico de Game Marvel da para 50 o 60 años de pelis! ¡Lo tengo todo pensado! Paso A estas alturas de mi carrera Me gustaría hacer algo un poco más profundo ¡Anda ya! ¿No te parece profundamente, Molón? Yo que tú Empezaba a nadar Ok Clima mortal ¿Estás leyendo los consejos que te ponen ahí mientras carga güey? Sí, vi algo que estás viendo de este en un sitio web extremadamente en celote ¡No, no, no! ¡No, no me salió uno de qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bam bam bam! ¿Sobre un guarda forestal? Venga, vale. Lo importante es el mensaje. El cambio climático. Una ola de calor descongela un extraño fluido que contamina ríos, suelo, animales, todo. Después de pasarse décadas tragando mierda, la madre naturaleza engendra zombies. Así que por ahí van los tiros. Ya te digo que si van por ahí, engrosará nuestras cuentas bancarias en dos ceros como mínimo. Vale, me pensaré eso de hacer un bodrio de tres al cuarto. El guarda forestal oye el grito de una familia en la lejanía. Debe ir a ver qué pasa. Vale, empezamos en la torre del guarda. Tengo una idea mejor. ¿Y si el protagonista es el dueño de un bar? Verás, los zombies consumen la esencia de los vivos, pero ellos mismos no viven. Podría haber un sitio al que fueran a relajarse. ¡Son zombies! Creo que les estás dando más facultades mentales de las que tienen. Hasta la criatura con el cerebro más minúsculo sabe apreciar el arte. ¿Qué me estás contando? ¡Es una peli de zombies sobre el medio ambiente! ¿Puedo explicarte mi idea ya? Las ideas no son de nadie, pero bueno... ¡Adelante! Vale, encarnamos al guarda forestal y bajamos de nuestra torre. Ahí has dicho una cosa muy interesante. El guarda forestal ha tenido que bajar de su torre. ¿Has leído mi manifiesto? Lo compré, pero no lo he acabado. He estado liado. Ya sabes, la vida. Ok, te dio un abrazo, güey. Aquí hay un arco. Me atropelló. Vamos. Vamos. Entonces el héroe decide tomar el camino largo y seguro a la cabaña. Típicamente americano. ¿Optar por lo seguro? Sin perder el tiempo con desafíos. Solo es un camino. Vale, nuestro héroe toma el atajo a la cabaña. Como no, el clásico atajo. Muy americano todo. Pero no es tan sencillo. Hay una buena subida. Entonces nuestro héroe ve el pringue tóxico rezumando por las rocas y... Me encanta la imagen. Es tan chabacana. Es lo que esperaría de un estudiante de arte. Vieneは肉. Es muy padre. Es diablemente el city. ¿Eres tardaểm y desobedientes de une granja? No hay un altro? Erreel. hay que balancearse amigo para llegar aca hay que hacer esto Ah pibe que no llegaba Creo que la historia debería transcurrir de noche De eso nada Tiene que ser de día El público tiene que poder ver al entorno Toda la película es un mensaje Sobre el medio ambiente Pero la noche resulta más amenazadora Quiero que transcurra de día Noche Día Noche En esto me tengo Joder, su puta madre con el encantelamiento Tendrá lugar en el transcurso de un día Y no se hable más Vale Vamos a ver Y entonces Nos cruzamos con un oso zombie Eso no me sorprende ¿Querías que fuera una sorpresa? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Está bajando! ¡Gutoso zombie también nada! Estamos juntos en el alce zombie Te esperabas todo menos el arce zombie, ¿verdad? Eso sí. Bueno, te verás puedo matar con el arco. No eres mi chofer. Soy Kate Marvel. En primer lugar, es un honor poder hablar con un granado director visionario. Otro de nadie con una idea. ¿Le pongo a admitir? Vale, empezamos en la torre del guarda. Tengo una idea mejor. ¿Y si el protagonista es el dueño de un bar? Verás, los zombies consumen la esencia de los vivos, pero ellos mismos no viven. Podría haber un sitio al que fueran a relajarse. ¿Son zombies? Creo que les estás dando más facultades mentales de las que tienen. Todo lo que te pueda sometir, ¿o viste? Este es lo más difícil. No, este no se puede someter. ¿No sabe apreciar el arte? ¿Qué me estás contando? Es una peli de zombies sobre el medio ambiente. ¿Puedo explicarte mi idea ya? Las ideas no son de nadie, pero bueno, adelante. Vale, encarnamos al guarda forestal y bajamos de nuestra torre. Ahí has dicho una cosa muy interesante. El guarda forestal ha tenido que bajar de su torre. ¿Has leído mi manifiesto? Lo compré, pero no lo he acabado. He estado liado. Ya sabes, la vida. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ost, no hay nada! ¡Não! ¡No hay nada! ¡Vámonos por aquí ahora, güey! Entonces el héroe decide tomar el camino largo y seguro a la cabaña Típicamente americano, optar por lo seguro sin perder el tiempo con desafíos Solo es un camino Y entonces nos cruzamos con un oso zombie Eso no me sorprende ¿Querías que fuera una sorpresa? ¿Querías que fuera una sorpresa? Ahí viene el puto creo Se aguantó mucho daño Creo que la historia debería transcurrir de noche De eso nada, tiene que ser de día El público tiene que poder ver al entorno Toda la película es un mensaje sobre el medio ambiente Pero la noche resulta más amenazadora Quiero que transcurra de día Noche Día Noche En esto me tengo que poner firme La película tendrá lugar en el transcurso de un día Y no se hable más Vale Día Te di tres flechas de explosión Con eso se animará la cosa Ok El segundo momento para los ojos Ya se muere Aquí está El origen de todos los males está cerca de la casa Es el pringue tóxico Ha contaminado el agua Convirtiendo a todos en zombies Me gusta lo que llevamos hasta ahora Pero lo del pringue No me acaba de convencer Es más, creo que si quitamos todas tus ideas Algo sacaremos Creo que podemos fusionar esta idea Con las de mi manifiesto artístico Hasta puede parecer mi libro ¿Eh? Lo que tú digas Vale Un manifiesto Un manifiesto Ya, aquí está un manifiesto Un manifiesto ¿Te acuerdas de la familia? Pues, están todos muertos Pensé que habíamos quitado eso ¡Suscríbete! 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 Se los traigo a ti, güey. Oh, mira. Estaba muy mal, no sé qué, güey. Joder, le ponen las granadas. No, no, no. Tengo ganas de jugar el... Un RPG amigo, agárrenlo. Ya, matanlo. Corre, corre, corre. Ah, lo que sea con tal de acabar. El guarda se sube a un coche. Está en el coche. Conduce en dirección a... ¿Yo qué coño sé? Me has robado la idea y la has convertido en un montón de mierda. ¡Seguridad! Y eres la persona más insufrible que he conocido. Seré insufrible, pero al menos he triunfado en Hollywood. ¡Que te jodan! ¡Joder, joder! ¡Voy a triunfar, capullo! ¡Seguridad! ¡Alejadlo de mí, joder! ¡Voy a triunfar! ¡Voy a triunfar! Ok. ¡Para metadito, amigo! Me están llamando, ¿vale? Ok. Regreso rápido. Ok. 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 Gracias. 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 Gracias.